¿Qué tal amigos de Vibrarte? Muchas gracias por estar nuevamente esta semana con nosotros. El día de hoy, muy acompañado gatunamente, te quiero invitar a que veamos los 5 personas con peor mala suerte en todo el mundo. Amigazo. ¿Cómo estás? Bien. Yo aquí estoy haciendo transfusión de ladillas, de piojos con Benito. ¿Qué cariño? Sí. ¿Cómo estás Benito? Benito está echando romance conmigo. No pierdo oportunidad, ¿eh? Sí, está muy cariño. De ligar. Oye, ¿tú has tenido rachitas de mala suerte? Sí, sí. Sí, amigo, y no me toques ese tema, ¿eh? No. Dicen muchas veces que no hay una, sino como que son tres cositas de mala suerte que te pasan. Ah, sí, o sea, cuando te va mal una vez, ya esperan otras dos. Sí, yo me acuerdo una vez que tenía un jefe que me decía, cuando pasaba algo malo, decía, no, espérate, vienen dos más. ¿Tu papá? No, un jefe. Bueno, un boss, un boss, un boss, un boss. ¿De trabajo? De real boss, ¿sabes? Y me decía eso. Y alguna vez se le atinaba. ¿Sí? Sí. Voy a poner atención, amigo, si cuando me pase algo malo, entonces tengo que esperar dos más. Tienes que esperar dos más. Y amigo, yo te tengo el día de hoy el top five. Atención, si tú dices que tienes mala suerte, estás pasando por una mala racha, ve a estas cinco personas con mala suerte y te vas a sentir bien, porque dices, no me está llenando. Estoy en la gloria. Estoy en la gloria. Bendito sea Dios. Este top five no tiene orden de mala suerte, porque al final... Están igual de mal. Están igual. O sea, la verdad está muy delicado. ¿Cómo? ¿Qué es peor? Que se muera tu papá o tu mamá o no sé, que te corten la mano derecha o la izquierda. Eso es intenso. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Depende si eres 10 o si eres 1. Sí, sí, si tocas el pandero o no. Exactamente. Vamos a comenzar este top five con un señor que se llama Roy Sullivan. Roy Sullivan. ¿De dónde es, amigo? De Estados Unidos. Muy bien. Dime el número que se asocia a la mala suerte. El 13. Ok, ¿y qué número se asocia a la buena suerte? ¿Qué te gusta? ¿El 9? No tanto. ¿Cuánto? ¿8? Un poquito menos. El 7. ¿El 7? Sí, en los casinos siempre hay número 7 para la suerte y todo eso. No, yo no creo mucho en eso, digo. No. Bueno. Solamente cuando me vea mal sí digo qué mala suerte. ¿Sí? Mira, Roy Sullivan, en este caso este es un hombre que tuvo 7 encuentros, pero 7 encuentros de mala suerte porque 7 veces, atención, le cayó un rayo en el cuerpo. Sí. Las opciones o las posibilidades que te caiga un rayo es una entre 3.000. O sea, si estás en un bosque y caen 3.000 rayos, tienes una sola posibilidad que te caiga. O sea, si están caídos 3.000 rayos, que es poco probable que caiga 3.000 rayos. Lo probable es que uno te toque. Y a él le han tocado 7 rayos. Imagínate. Y sigue vivo. Y ojo, y no muertes. Después te cuento cómo fue que murió. Resulta que la primera vez que le corrió esto fue en 1942 porque era un vigilante. Era un vigilante, trabajaba en las torres, cerca de unas torres y le cayó un rayo, sobrevivió. A los 3 años, mientras él caminaba en la montaña, porque vivía en una zona muy agreste, le cayó agreste, amigo. Agreste. Agreste. Después, el tercer rayo, tú dices, bueno, porque si está en el campo, en el bosque, está lloviendo, es probable que te caiga un rayo. Pero el tercer rayo, él estaba dentro de un edificio. El rayo cayó, se coló por las ventanas y le llegó a él. Ah, qué cierto, amigo. Amigo, yo no te podría mentir en esto también. Creo que me estás viendo la cara. No, amigo. Eso fue. Después vinieron cuatro más. ¿Qué pasó con él en su vida? Él perdió, por la cantidad de electricidad que recibió todo, perdió parte del cabello y las cejas. Además que tenía grandes quemadoras en el pecho. Pero espérate, tú dices, ay, murió de un rayo. No murió de un rayo. Era a los 71 años, se enamoró perdidamente de alguien, su amor no fue correspondido y se suicidó. Sobrevive a 7 rayos, pero se mata por el amor. A los 71 años. Sí, todo lo que puede dañar el amor. Sí. O el desamor en ese caso. El desamor. Esta es una pareja, estaban casados Jason y Jenny. Kimes, Lawrence. ¿Kimes? Kimes, Lawrence. ¿Kimes? Kimes, Lawrence. Kimes, Lawrence. Imagínate, tú dices, estábamos hablando recién que te gustaría conocer Tailandia. Oh, sería padre. Sí. A mí me gustaría conocer quizás un país asiático, Tailandia puede ser, como la película de Hanover. Oh, sí, Bangkok. Tenía una fiesta así. Imagínate. Digo por el tatuaje, ¿eh? Sí. No por otro. ¿Y qué pasa? Estas personas, esta pareja se fueron a tres destinos turísticos, pero la mala suerte es que en esos tres destinos turísticos algo malo pasó. ¿Cómo qué? Por ejemplo, fueron el 11 de septiembre del 2001 a Manhattan, a Nueva York, y fueron testigos del ataque a las Torres Gemelas. ¡Wow! Después dijeron, no, pues vamos al 2005, vamos a Londres, a conocer Londres. Van y están presentes en el ataque del metro donde murieron 52 personas. Después esta familia dice, y vámonos a la India. Y fueron parte de un atentado en la ciudad de Mumbai, donde mataron a 173 personas y 308 quedaron erguidos. Y ellos estuvieron también en esa ciudad. ¿En serio? Sí. Y sobrevivieron a cada uno de estos atentados. Solo estuvieron de testigos. De testigos. Afortunadamente. La gente, tú estás en un bote, en un crucero. Oye, pero entonces eso es buena suerte para ellos. Sí. Más suerte para los que... Están con ellos. Pues los que se les acerquen. Y la gente, tú estás con ellos, no sé, pues en un destino de Paraisaco, en Tailandia, y ves que están a un lado tuyo y dices, ¿a qué algo mal va a pasar? Sí, sabemos que van a venir a turistiar a México, mejor alejarnos, ¿no? Sí. Atención, seguimos ahora con nuestro... ¿qué número? Tres. Tres. Wilmer McLean. Wilmer McLean. Wilmer McLean. Wilmer McLean. Vámonos en el tiempo, 1860 aproximadamente. ¿1860? 1860. Uy, ya hace mucho. 1861. Él ya murió, ¿ah? Ya murió. ¿Ya murió? Ya murió, sí. ¿De qué edad? Mira, la verdad no sé, ah, déjame, déjame revisar, estamos calculando. ¿Pero hace mucho, hace poco? Hace mucho, murió hace como 20 años, murió como 230 años. No. Este señor, ¿qué pasó? Se jubiló, vivía en Estados Unidos y era en ese momento donde tus casas eran hectáreas gigantes, grandísimas. Y él dijo, no, me quiero dedicar a tomarme el té. ¿Cómo las del Linfonavit? Algo así, quiero tomarme el té, tranquilito. Llamar a mi gente para que saquen los algodones, pizquen algodones. Llamar y su familia. Que vaya por los caballos. Sí. Y quiero vivir tranquilo. ¿Pero qué pasó? Comenzó en 1861 la guerra civil americana. Ajá. Comenzó esta escaramuza, esta guerra y él empezó a ver que en su patio literalmente caían y moría gente y había sangre, cuerpos y partes de cuerpo por todos lados. Y dije, wow, qué raro. Y tomaron su casa como cuartel general, el ejército confederado. Imagínate, tú estás así como tomándote el té, llamar, te están usando los zapatos y empiezan a formar todo esto. Que te, es una cosa muy rara. Ok. No pasó nada, aún no terminaba esa batalla de Bull Rule, en donde se calcula que perdieron 20 mil personas la vida. ¿En serio? En su patio. Sí, en su patio. Para que vean más o menos el patio grande. O sea, cuando compras una casa, vio que falleció una persona y ya hay muchas historias macabras. No, aquí imponieron 20 mil personas en esa batalla. Después él dijo, no, al diablo con todo, McLean compró una casa en otro lugar, en Virginia. Se trasladó a Virginia a los dos años. Dice, ok, voy aquí, voy a estar tranquilo. Pero la guerra siguió su curso, comenzó a moverse geográficamente la guerra y llegó hasta Virginia. Es cierto. Sí. En 1865, ambos bandos estaban disputándose, estaban peleando nuevamente en su terreno. En 1870, después se firmó la paz, la rendición de esta guerra y se firmó literalmente en el salón de su casa. La paz. La paz. O sea, este hombre, McLean, dice, la guerra, él tenía una frase que decía, la guerra comenzó en mi jardín y se terminó en mi salón. Es un hombre que donde se movía prácticamente sin querer llevaba la guerra. Acuestas. ¿Qué tal? Hasta ahí llegó la guerra. Hasta ahí llegó la guerra. Qué bárbaro, amigo, qué historias, ¿eh? ¿De dónde sacas tú todo esto, amigo? No, las cosas que uno suma y inventa. No, amigo, es verdad, es verdad. Ok, vamos con la número cuatro. Ok. Tú, ¿cuáles son las vocaciones más, o las profesiones más bonitas que tú consideras en el mundo? No sé, doctor. Doctor, a mí me encantaría ser doctor. O enfermero también. A mí no me gustaría, ¿eh? A ti no. Yo digo que son bonitos porque salvan mi vida, ¿no? A mí me hubiera gustado ser medicina, pero no tolero la sangre. Sí, igual yo, por eso no. Cuando desmiembro, generalmente no me gusta. Desmiembra, señor. Sí, desmiembra. Vamos a hablar un poco de una enfermera que se llamaba Violet Gisop. Violet Gisop. Violet Gisop. Sí. Ella, por supuesto, como enfermera, tenía la vocación de ayudar a la gente. Ok. Y ella iba en donde se le llamaba. ¿Qué pasó con ella? Ella trabajó a bordo de un barco que se llamaba RMS Olympic. Ok. Ok. Y este, 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 este barco se hundió en una guerra. RMS, esos de los de la, de Titanic, ¿no? No, esa es la banda de MS. Ah, ok. RMS, de los que se llaman en Titanic, ¿no? ¿Sí? No. Bueno, no, tú sígueme. No me acuerdo, no me acuerdo. No sé cómo se llamaban los conductores. Ok. Y este barco se hundió en una guerra. Después, esta, ella sobrevivió. O sea, ella iba en el barco. Se hunde el barco. Ella iba a acabar en su profesión. Sobrevive. Sobrevive. Wow. Después, se sube a otro barco que se llamaba el Titanic. El Titanic, igual que el Titanic. Era el Titanic. Ah, era el Titanic. Va en el barco, se hunde el Titanic y ella sobrevive. Ay, no es cierto. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, ella se embarcó en su tercer barco que se llamaba el Britannic. ¿Ok? ¿Ok? Y en eso, también, este Britannic se hundió. Ella sobrevivió al tercer hundimiento de su tercer barco en condiciones casi bélicas. Los dos primeros barcos que se hundió eran bélicas. El del medio del Titanic fue mala suerte. Fue una enfermera que sobrevivió a tres hundimientos de barcos. A ver, ¿a qué te refieres con bélico? Bélico, guerrero. Guerra. Ah, ok. ¿Y el otro? El Titanic fue mala suerte, que fue una hija. Ah, ok, sí. ¿Qué tal? Así que va volviendo mala suerte. ¿Y ya murió? Ya murió, murió de viejita. Oh. Sí, sí. ¿No es a la que pintaron el Jack? ¿Que la pintó con un diamante? No. ¿De jude? No, no era ella. Ah, no, porque siquiera enfermera. No, sí es cierto, no, nada que ver. Amigo, número 5. Este número 5, más que nada, es como de... como de bonus track de risa, o más que nada, puede ser como no creer en tu proyecto, no sé cómo llamarlo. ¿Conoces? ¿No creer en tu proyecto? Sí, ¿conoces Pete Best? ¿Pete Best? Sí, Pete Best. Yo sé que si digo Pete Best, y muy poca gente en el mundo, salvo ciertos fans de una banda, van a saber quién es. Pete Best era el baterista de los Beatles. ¿En lugar de Ringo Starr? ¿En lugar de Ringo Starr? ¿Antes? ¿Antes? ¿Qué pasó? Antes que entrara a Ringo Starr, ellos tenían The Quarrymen, se llamaba la banda. Porque eran cuatro. Sí, clarísimo. Y él era muy guapo, tenía carisma, tenía talento. Este, 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 este se llamaba Pete Best. Ah, ya murió. Mira, no sé si murió, amigo, muchas gracias, muchas gracias. Tú siempre haciendo esas preguntas tan puntuales. ¿Qué se llamaba, amigo? Se llamaba, es que ahora se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Ah, ok. Resulta que este baterista tenía como ciertos roces con el resto de los gopondiruses. ¿Ok? ¿Roses? Roces. Me refiero a encontrones. ¡Órale! No, 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 no. Tenía mal feeling. Mal feeling. Mala relación. Mala relación. Oh, ya, ya, ya. En inglés se llama Trin Like and Beep. ¿Ok? Tenía un Trin Like and Beep. Ok. Y resulta que llega un momento en que los Beatles deciden ser famosos y por supuesto hacer un cambio de look. Y todos se cortan el cabello igual. No sé si a Pete se tapa. Sí, 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 sí. Y le dicen a Pete, oye, corta el perro como nosotros. Y él dice, no, o sea, yo quiero seguir con mi estilo, o sea. A ver, pero cuando los Beatles hacen eso, ya estaba Ringo Starr. Pero es que esto fue previo, Ringo Starr. Ah, ok. También hicieron unos cambios de look. ¿Y qué dicen? Ellos, en el año 1962, Paul McCartney le llama a Pete y le dice, oye, Sarsby, decidimos que no siguieras con nosotros en la banda porque tus ínfulas de Rockstar no van con nosotros. Así que trajimos a otro chavo para que tocara la batería con nosotros. Íbamos incluso a cambiarle el nombre a la banda, a llamarse de Beatles para comenzar desde cero. Wow. Y lo dejaron fuera. Lo dejaron fuera. Fue tanto el desazón de él al ver el éxito que iban teniendo los Beatles durante las décadas, los años, que él incluso intentó suicidarse. Por un corte de cabello, amigo. Por un corte de cabello, ya malo suerte, no sé cómo, pero es parte de la historia. Pero es que ni siquiera es sonado eso, nunca lo había escuchado yo. Sí, hay muchas bandas que... ¿Llegó a grabar un disco? No sé si habías llegado a grabar un disco por él. Tú siempre cumpliste una... Me gustan tus preguntas porque yo me veo muy llena, como que me pare todo esto. Muchas gracias. Y después cuando hagamos las noticias, yo te voy a hacer pedazo. Ok, amigo. Oye, pero hay muchas bandas que tienen ciertos integrantes que por esas cosas de la vida o se enferman o no van al cáncer y triunfan sin él. Exacto. Hay muchas historias de bandas así. De este momento no me acuerdo de ninguna, pero de que hay, no saben. Wow, amigo. ¿Qué tal en estos países de gente con mala suerte? Me gustó, ¿eh? Si tú crees estar pasando por una etapa de mala suerte... Ve este programa. Ve este programa y hay otros. Hay un mito mexicano que dice, no me acuerdo cómo va, pero si te metes con cierto tipo de gente, tienes siete años de mala suerte. También checa eso. Piense con quién te has metido. Y no olviden suscribirse, ponerle a la... Cuando se suscriban, darle a la campanita, amigo, ¿eh? Esto es como algo que nunca decimos, amigo. Ni sabes de qué campanita, ¿no? No, qué, qué, qué. Pero cuando te suscriben, sale una campanita. ¿Para qué? Para que les avise cada que subimos un video, amigo. Oye, cómo es la tecnología de hoy en día, me sorprende. Vamos a tener que hacerlo más gráfico. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Teléfonos con cámara para tomarse fotos? ¿Qué cosas? Sueltos. Olvídate, imagínate, amigo. Autofoto. ¿Helicópteros chiquitos que vuelen? ¿Y qué? ¿Con cámara? No. Ah, ya estoy en los ojos. Ok. ¿Algo más, amigo? Nada, muchas gracias por ser parte de Liberarte. Esperemos que te haya gustado este video. Sobre todas las cosas, lo compártelo, des like y seas parte de esta gran comunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ay, Dios. Esto es para hombres de verdad. Lo hiciste con odio, lo hiciste con odio. Oye, con esto prende las lámparas tú. Sí, cuando se te va la luz. Oye, tengo un amigo que se enamoró perdidamente. Hablando de desmembrar. Tengo un amigo que se enamoró perdidamente. Y encontré a la mujer perfecta. Le dije, ¿por qué es perfecta? Porque es Buda. ¿Pero qué tiene ese perfecto? No, porque hace solamente tape en las manos y en los pies. ¡Suscríbete al canal!